El pango aquí está muy fuerte, porque puede ser 3 o 4 y destruye al team versus la staffa, eh, destruye a ambos Aquí lo que debería haber hecho Viscos es tener el Grimstock listo Tener el Grimstock listo, ya está, ya fue, le metes un Solbind al pango, fuera Y aquí ya es cuando el equipo de Viscos está cagando en el draft Voy a ponerme pequeño Esta es la partida contra el Grimstock O sea, yo, perdón, yo viendo los picks aquí, yo creo que esto era Snapfire 5 Porque le dijeron, ah, tú mismo has dicho algo, yo creo que representas a las miles de voces seguidores que a veces ven con las obvias de los equipos No dejarle un Harker incómodo a AIM, darle un ERE más semi-core como Templar, Mono, SFP, incluso me traía a decir que sería mejor que sacrificen un poco a Héctor en fase de picks para darle prioridad a Chris Porque no creo que sea el único, pero todos saben, de memoria el pool de ERE de Héctor El pool de ERE de Héctor es muy amplio, solo que no está sacando todos sus héroes, yo creo Eh, yo siento, eh, eso es porque lo malo es más fácil de creer Te pueden decir 5 cosas buenas, pero con una mala y te cae la chamba Eso es verdad, eso es verdad, Paulina, paz La chimba, perdón, te dices toda la razón A mí me pasa totalmente Es más, saben que los humanos, esto es un, esto, espera, antes de hablar del draft, eso me ha interesado Una cosa, esto es una cosa de psicología, que es cierta Hice un experimento hace mucho tiempo, esto os lo explico para que entendáis un poco a mente de los jugadores Entendáis un poco a mente de los humanos, ¿no? Hice un experimento hace tiempo donde, eh, ahora vamos con el draft, eh Hice un experimento hace tiempo donde tiraban una moneda al aire, ¿de acuerdo? Y la tiraban, y básicamente, eh, los, los, eh, experimentadores le preguntaban a la gente, ¿no? Hicieron un grupo de control, tiraban la moneda al aire, ¿vale? La cogían, y decían, si, si tú aciertas te doy 50 dólares, ¿no? Y si tú no aciertas te pierdes 50 O sea, igualdad de posibilidades, vale, fácil, ¿no? Y esto, pues la mayoría de gente no aceptó hacer ese reto Luego hacen el mismo experimento con 100 dólares y 10 dólares Aún así, la mayoría de gente dijo que no era experimento Pero luego cuando fue el extremo, que era 500 dólares Y creo que le hicieron 20 dólares o algo así Seguían sin aceptar el experimento El 70%, si me acuerdo bien, de las personas No aceptaban ese experimento Pese a que, estadísticamente hablando Aceptarlo es lo correcto, porque vas a ganar más plata Y seguían sin aceptarlo Porque los humanos odiamos la idea de perder Se nos queda mucho con nosotros Tanto la idea de perder, los comentarios negativos, tipo de cosas O sea, si son fans de un equipo Recuerden que a veces, incluso Por muy tecleros que sean Por muy, han escrito un comentario sin pensar y demás A un jugador, por ser humano, se le queda Se le queda A los humanos no nos gusta nada perder Y aunque tengamos mucho que ganar, aunque hayamos tenido cosas buenas A veces se nos queda en la cabeza esa mala experiencia Y es importante recordarlo cuando eres fan de un equipo Yo no soy fan de tirarle nunca mierda a los equipos Creo que no se lo merecen jamás Porque ellos hacen lo que pueden Y no vas a mejorar porque te tiren mierda Es como en tu ranked Cuando dices, hey, pendejo, pique a no sé qué mierda Y no la piquea Y tú le gritas Él no va a jugar mejor Pues igual con los jugadores pro players Así dan, comentaron en sus clases virtuales Su pobre Puffer está Que le pregunta si está en la pique Todos sabemos que mañana Héctor juega a Terrier Blade Porque hasta ahora tiene buen window Con el Major y con el TBK Aquí solo rompe rápidos fuerte en peleas Puede ser Terrier Blade Pero mira, yo creo que viendo este draft Yo pensaba que era Snapfire 5 Yo vería Snapfire 5 aquí Y el Timber no me encantó por eso de pick Yo creo que el Timber First Phase No es bueno Porque, a ver Yo como veo el Timber Es que si tú aquí no picas un Timber Tú picas cualquier otra mierda Me da igual Luego aquí Esos tres Bands Tienen que banearte el Timber Si no tienen una línea que le contra este Pero como has piqué el Timber tan early Lo que va a hacer PZJD Es sencillamente cagarle la línea al Timber Y es lo que hacen después Aquí banearon el Antimage Porque están cagados la última partida Y el Grimstroke también cagados la última partida Bands que no tienen todo el sentido del mundo Y ahora llega el Pango Para mí este Pango Es que Puta Es que estos dos picks son tan débiles Para empezar a Viscos A más partidas no me gustó mucho el draft En ese sentido Empiezas con dos picks muy débiles El Pango te caga a ambos A los chicos están destruidos A ver si mañana estarán muy bien No, estarán bien mañana No están destruidos Viscos porque no saca picks Como DK, Puck, Lion o Shaman No puedo comentar este tipo de cosas Porque sé que son las cosas más interiores del equipo Quién juega a qué De más cosas No puedo comentar eso O sea, puedo comentar desde mi perspectiva Pero no puedo decirte la razón Porque hemos hablado de esto Y sería injusto comentar este tipo de struts Pero bueno, solo hablando del draft un poco O sea, piensa esto Ya tienes dificultades contra estos dos picks Quiero decir, Snapfire Como te gana el Elder Si el Elder es un 4 Pero no va a ser un Elder 4 Y la DP contra el Timber es buena La verdad O sea, el Timber la puede burstear más o menos Pero la DP contra el Timber es buena Por lo general El Silencio lo destruye Speed Chifer es muy bueno Si la DP puede ir de 5 incluso Y cagarse al Timber Pero aquí el Pango Aquí el Pango es lo que les destruye Aquí el Pango es muy duro Porque el Pango para empezar puede ser 4 o 3 O sea, ya para empezar Tener que gastar un pick en un Pango Uff Pero tú has baneado Ellos han baneado el Bloodseeker, el Void Dos counters del Pango Y tú has baneado a ti mismo el Grimstroke Que es el counter más light Cuando tú picas un Grimstroke La razón por la cual el Grimstroke estando en el pool es muy importante Es que el Grimstroke te cancela el Pango sin gastar nada ¿Qué pasa con esto? Si lo vayas tú también, ¿eh? Pero ¿qué pasa con esto? Es una filosofía de draft muy importante Cuando tú picas un héroe Que es un 4 o un 5 Si el equipo contrario gasta un core En contrastarte el 4 o 5 Ya fue Su draft ya está cagado Por esa razón Porque no puedes picar un core Solo para que un 5 tenga impacto Es por eso que los 5s que deniegan muchos cores Como por ejemplo en Ancient Apparition Son fuertes al meta actual No te puedes permitir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es por eso que el Pango aquí está muy fuerte Porque puede ser 3 o 4 Y destruye al Timbers y la Slaff Destruye a ambos Entonces, la cagada de esto Y la razón por la cual este Timber está tan contrastado Es que si aquí Aquí lo que debería haber hecho Viscos Es tener el Grimstock listo Si tienes el Grimstock listo Ya está, ya fue Le metes un Soulbind al Pango Fuera Un Puck con Aghanims Ahora ya no tanto Pero antes sí Puck con Aghanims Fuera Pero no tienes esa opción de esos Picks Bueno, al Puck podías piquearlo Pero no tenían pensado hacer el Puck, ¿no? Tienes un Bloodseeker Fuera del Pango Pero no tienes esas opciones Y te quedas sin nada ¿Y ahora qué tienes que piquear? Pues un Counter del Pango Si tienes un Counter del Pango Te vas Y que piquean como Counter del Pango Vamos a ver ahora ¿Nos recuerdan, no? Un Pick que tampoco juegan mucho Lo pensaron bastante Porque O sea, ¿os fijáis el tiempo Que han pensado en ese Pick? Es porque ellos No les estoy diciendo que O sea, yo esto sí que no lo sé Pero puedo suponerlo Conociéndolos Que esto es lo que están piqueando ellos Y ellos dicen ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo matamos al Pango? ¿Qué tienen para el Pango? Shadow Demon ¿Por qué? Porque la purga Le para la bolita Y es una manera de como Medio iniciar Además de que Shadow Demon Es un 4 Que te gana la línea Pero también tiene algo para iniciar El Pango sigue estando ante Free Porque si el Pango Ahora va de 4 Le dices ¿Para qué pica un 4? De Shadow Demon Para contrarrestar un 4 Y aquí ya es cuando El equipo de Viscos Está cagado en el draft El GD controla todo ¿A vos crees que deben Darle Picks de confort aquí Si ya no sacrificaron tanto? No, no, no O sea Los sacrificaron en este draft Porque el GD les cagó En serio Este draft no es un error Tanto de Viscos Lo que les cagó en este draft Es los primeros dos picks De verdad lo digo Los dos picks Los cagaron completamente Y es que La primera duda Es que cuando tú Controlas el draft Aquí el GD está controlando el draft Ellos pueden piquear Lo que les salga de la pinga Y no van a hacer nada Tú no puedes hacer nada Como Viscos Porque ellos están armando su draft Y Viscos solo está respondiendo Este pick es de respuesta Este pick tiene que responder También al ADP Y este pick es de respuesta también Entonces ¿Qué haces? Estás a la merced De lo que pique el GD Ahí se complica mucho el draft Draftear con solo dos picks O sea Hay una igualdad de condiciones Tienes que draftear Tú dos picks Y ellos dos picks ¿No? Bueno Tú dos picks Y ellos dos picks Pero ellos No tienen que contrarrestarte nada Y tú sí a ellos Te complica la partida Aquí yo veo la dificultad Yo cuando ya estaba viendo esto Estaba viéndolo Y esto lo decía en su momento O sea Esto estoy regurgitando Lo que estaba diciendo Ya fue O sea Yo lo veía mal Para Viscos Esta partida En cuanto al draft Al menos Que es cuando piquean al Morphling Creo Sí ¿Por qué pueden piquear al Morphling? Porque está free ¿Qué vas a hacer? El Morphling ya es bueno Contra el Timbers Como dije Timberso primera fase No No me gusta para nada Timberso siempre segunda fase Nunca primera fase El Morphling tiene un matchup muy fácil El Morphling además aguanta bien El Shadow Demon le puede copiar Pero poco hace No hay stuns Entonces ahora Viscos Tiene que tener Con dos picks Tienen que encontrar Estar al Morphling Ganar ADP Aguantar contra el Dare Titan Y que no sufran contra el Pango Puta madre Quis juega todos los picks A mi me parece que El Timberso es que ellos Tienen solo en beta Es hora que tomen en cuenta Lo que todos juegan Deca temporal Eso es cierto Pero es un poco complicado Adaptarse a eso No se pensé desde el draft Si está en desventaja En fin Fue mucha decisión del draft Los consejos que dan para eso Pues si pensaste esto Entiendes del draft O sea Yo ya llegué a este punto Y me estaba preocupando bastante Por Viscos Aquí yo no pensaba Que tenían un buen draft La verdad Ahora tiran Ahora tiran el Phantom Lancer Los analistas del inglés Se equivocaron muchísimo Al ver este pick de Phantom Lancer En inglés dijeron Que el Morphling Es un counter del Phantom Lancer Efei y Kyle Mal Mal El pick de Phantom Lancer Es una buena decisión Porque el Phantom Lancer Es un counter muy fuerte Del Morphling hoy en día Porque vas por Diffuser Le quitas el mana Y el Morphling no hace nada Entonces Mucha gente tiene la idea De que como Morphling Se puede transformar en Phantom Lancer Pues lo copias Y ahí le ganas Pero Lo que a mi me caga en esto Es que Viscos ahora acaba de contrastar Al Morphling El último pick Tiene que ser Y la Snapfire es buena Contra Morphling también Tienes que piquear algo Que no sea contrastando Al Morphling A mi yo creo que aquí Lo que les destruyo Es este último pick ¿Y por qué crees que sean Estos errores de draft? O sea De verdad El draft Hoy en día Se analiza tanto Por estos dos picks primeros Este comienzo De Snapfire Timbers No era muy fuerte No puedes O sea Piquear Snapfire Está bien Pero no puedes Definir tu Timber Tan early Y luego los Bans Definir el Timber No considerar el Pango Que es una cosa Que el GD ha hecho antes Prácticamente Sin Q Juega un buen Pango Pero también lo juega Faith Beyond No considerar el Pango No Piquear el Timber Tan early Y luego baner el Grimstroke Uff No Te pusiste en un embrollo Te estás cerrando A ti mismo El draft Te has outrafteado A ti mismo Ese es el problema Que tenía Viscos Aquí Ancient Ahí está Bueno No me lo dejaron Porque el pick Era el Pug de inmediato Ya Después de Ancient Operation Quiero enseñar A los Bans Que es porque Una cosa Que este pick No me gustó demasiado O sea Si ves el draft Si viene el draft Al completo Esto obviamente Hace que flexee A la Snapfire De medio ¿No? ¿Para qué flexee? O sea Piensa que este pick Es un pick Que hasta los de LGD No pensaban que era bueno Ancient Operation Es un pick Muy Pero que muy obvio Esto es una cosa Que a veces pasa Con los jugadores Que a veces tienen Un poco de ego Y esto sí que creo Que le pasó Un poco a Viscos Y piensan demasiado En sus propios picks Y se olvidan De lo que está Haciendo el contrincante Piensa una cosa El pick Ancient Operation En esta partida Es muy bueno Por obvias razones Contra esta El Morphling Contra esta La Death Prophet Pero tú no tienes Las pick No tienes las pick Y contra esta Dos héroes Bastante fuertes De aquí Normal Es un pick obvio Piquealo ¿No? Abo ¿Qué han baneado LGD? Bad Rider Y Mads Piensa de manera objetiva ¿De verdad crees que LGD No se ha estudiado a Viscos? Un equipo que regularmente Juega la Snapfire De medio Para Chris Luck ¿O es que acaso No creían que el pick De Ancient Operation Valiese un sol? Es lo que estoy pasando yo O sea Para los de PSGD Cuando van a estos dos picks Es porque ellos creen O les da más miedo Que la Snapfire Valle de 5 Porque Snapfire de 5 Se libra de Pangolier En la línea Es bueno Es bueno Contra el Tretan Si le vas de 4 Está bien Está bien Pero ¿Qué pasa? Si la Snapfire va de medio El matchup contra DP Está bien Pero ellos pueden piquear Un medio que le gane Como tienen las pick Porque la DP se puede flexear Y el Ancient Apparition Pierde la línea Contra el Pangolier Entonces ya la línea de top Es más complicada Además de que El Phantom Lancer Tiene una mala partida Porque Pangolier le gana La DP no está mala Contra él Y puedes incluso piquear Otro héroe Que en este caso Está el Puck Que gana el Phantom Lancer Gana el Team Verso Gana la Snapfire ¿Sabes? Esto es lo que me pregunté yo Estoy viendo esto Digo ¿De verdad crees que PSGD Son tan bajitos Que no han visto este pick? ¿No? Esa es la idea Es una cosa que yo vi Entonces No me No me encantó Esta Esta idea Porque esto Asume que PSGD No sabe draftear O esta idea O no pensaron En que PSGD Estaban pensando en esto Y por eso Les piquearon Este Ancient Apparition Y este Ancient Apparition Fue la cagada Aunque el pick En teoría es bueno Es un baiteo Parece bueno Pero no lo es Porque si flexas La DP de off La DP puede ir por juda Defiance Y tanquea recientemente El Ancient Apparition No hace falta que se cure tanto El Morphling Es contrastado Por el Ancient Apparition Pero no va a tener Tan mala partida Especialmente Si puedes cachar El Ancient Apparition Y el Puck Está en el pool El Puck te destruye La Snapfire El Puck te destruye El Puck te destruye La Ancient Apparition El Puck no sufre Contra ese Odimón Te cancela el Timberso ¿Sabes? Y por eso ahí Ahora es cuando Comienza a ir mal La partida para ellos Yo creo que este Pick final De Ancient Apparition No era el call No era el call No quiero ver toda la partida Eso lo estoy viendo un poco No voy a ver todo el early Aquí se mecha Me da igual No estoy para ver toda la partida Quiero fijarme en esta línea Mira esta línea O sea Mira están llevando A Schofield Y a Stinger Esta línea Solo para ayudar a Héctor Porque es verdad Esta es la decisión correcta Una tres líneas Y no la pierden Pero están cagados Queda la The Ancient Apparition Con dos de armadura de mierda Ha salido con Blightstone Blightstone Solo para poder hacer Un poco de daño Al Puck Lear Pero es que no puede hacer Nada a Stinger No me parece mal A Blightstone Es una build que le hace mucho Pero es que esta línea Está cagadísima No puede hacer nada Contra el Pango Mira el Pango Te corta a línea Stinger Y dice Voy a pararle Acortando líneas ¿Habéis fijado Lo que ha dicho Stinger? Esta jugada es muy buena Pero muere A cambio de esta jugada Voy a tirar para atrás Para que lo veáis bien O sea Vamos a ponerlo En cámara lenta Para que entiendan Un poco Por qué el Drabble Es que agotando ¿Vale? Y por qué esta jugada Está bien por parte de Stinger Pango jala la línea Normal Stinger no puede pararle Como haría un support Pegándole Que es lo que haría normalmente Entonces lo único que hace Stinger Es una jugada inteligente Que es Él jala la línea Para combinar las dos líneas ¿No? Y que así No pueda Xingqin Conseguir este Este jale de línea Y darle una ventaja En normal ADP Normal Está bien esta jugada Pero ¿Qué pasa después? Como Stinger es un Puto Ancient Apparition Con dos de armadura de mierda Contra un Pango Que además ha sido por Orva Venom nivel 1 ¿Qué hace ahora? Se muere Tiene Swashbuckle en un segundo Va a poder bloquear Los árboles Stinger no tiene escapatorias Tampoco lo considero Laybloody bloquea Con este Swashbuckle Vamos a ver aquí En un segundo Boom, boom, boom Y Faith Bian Con un Cripsworn Se lo hago cacha Ya está Ya fue Ahí fue la vida de Stinger Hay más Y no tiene nada que ver Con que Stinger sea mal jugador Es más Esta jugada es la correcta Se adaptó muy bien A una mala situación Es lo que La línea es una mierda Está mala Chu Que chucha fue Ahí está Muy bien Sí, la segunda partida De Viscos Contra Luke No quería neta Toda esta partida Estamos solo viendo Las partidas así A random Para hablarnos Cuantas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!